Bien, vamos a resolver este ejercicio en el cual vamos a considerar la información de que en un colegio de orientación tecnológica, el departamento de orientación debe realizar unas encuestas a algunos estudiantes de la especialidad tecnológica. La dirección del centro educativo le entregó al departamento la siguiente información y nos dan esta tabla. En ella encontramos hombres y mujeres, encontramos redes y robótica y los totales de cada uno. De acuerdo con la información anterior, si se toma como población total a los estudiantes de especialidad de redes, la población total son los estudiantes de las especialidades de redes. Entonces, ¿cuántos estudiantes son de las especialidades de redes? En este caso, 96. Si se toma como total 96 y se decide seleccionar al azar un estudiante de esa población, es decir, de esos 96 personas que estudian redes, entonces, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que este estudiante sea hombre? Es decir, ¿cuántos son hombres de los 96 de redes? Y eso lo observamos, que los hombres de redes son 67. Por lo tanto, tenemos la probabilidad de 67 sobre 96. Sin embargo, no puedo contestar porque todas mis respuestas están en decimales. Entonces, únicamente voy a la calculadora y voy a poner la expresión 67 dividido 96 y eso me da el decimal 0,697, que redondeado correctamente a dos decimales sería 0,70. ¡Gracias!